Señora vicepresidenta, ¿pero se siente cómoda, digamos, con cómo está moviéndose el gobierno, cómo está moviéndose su proyecto? Sí, claro que sí, Vanessa. Yo creo que esto es un paso muy importante. Esto es una nueva cartera que yo creo que va a definir políticas y programas importantes para poblaciones históricamente vulnerables. Así que estoy contenta con el trabajo que estoy haciendo, el que se esté pensando en cómo dignificar los derechos de las mujeres, de las poblaciones diversas, LGBTIQ+, de los campesinos, de los indígenas, afrodescendientes, de la juventud, de todas las personas que de alguna manera han vivido la exclusión, la discriminación y la marginalidad. Para mí es algo que me da mucha alegría, creo que lo hago con amor de saber que nuestro Estado va a quedar con una institucionalidad que se preocupa por que nadie se quede atrás. Creo que vibro con cada acción que vamos haciendo en lograr que esta promesa de gobierno se logre completar. Ahora en abril estaré muy pendiente del arranque de ese ministerio porque lo que usted dice, pues la igualdad es algo que se necesita profundamente en Colombia. Gracias. Gracias.